Nivel 1. Clase 4. Calificación para ser libre y sanado. Parte 2. Reconocerlo a él como tu señor y salvador, obedecerlo a él, amarlo a él, con palabras y todo, y también con el prójimo, con el vecino, con su esposa, sus hijos, con todo el mundo, arreglar nuestras relaciones que estaban rotas, arreglarlas. Perdonar, confesar pecados, amistad, todo eso. Luego, la persona califica ser libre. Eso es lo que es libertad, el demonio tranquilo. Este un demonio no es nada. ¿Por qué? Porque lo dice la palabra de Dios, tienen que irse. Lo dice la palabra de Dios, tienen que irse. En el nombre de Jesucristo ya. Le confieso los pecados, tienen que irse. Tienen que irse. Ellos lo saben. Entonces es importante que la persona arregle su vida. La persona arregle su vida. Hay una parte donde dice, hay una parte que es clave que yo le he llamado la llave para la liberación. O sea, la clave de la liberación. La clave de la liberación es confesar. Esa es la clave. Confesar tus pecados. Arrepentir de ese pecado. Dejar ese pecado a un lado. Luego, expulsar ese demonio en el nombre de Jesucristo. Mucha gente hace esto. Confiesa el pecado. Se arrepiente el pecado. Deja el pecado. Pero no echa el demonio. No echa los demonios. El error que está pasando a la mayoría de los cristianos. Estoy dando aquí a los cristianos. A la gente del mundo, pues, es otro cuento. Pero, hay que echarlos. Entonces, hay que confesarlo. Usted puede confesarlo mentalmente. Dios te escucha. Pero, preferiblemente, conféselo. Conféselo desde hablar. Usted usa un cuarto. Confiesa los pecados. Usted hay uno por uno. Confiese el pecado ahí. Señor, está... Perdón, está pecado. Está pecado y ser detallista con los pecados. El por qué el pecado. ¿Qué es el pecado? Señor, por ejemplo. Señor, confesó el pecado. Señor, que yo soy mujeriego. Señor, que yo forniqué con tal mujer hace años. Señor, si se acuerda, ¿no? Y reconozco que te ofendí. Perdóname. El Señor dice, te perdono enseguida. El Señor no te va a cuestionar. No te va a decir, no, el Señor te perdona. No te va a cuestionar. Entonces, la clave es eso. Ahora bien, esto se puede hacer a usted. Usted puede hacer a usted también. Usted puede buscar a alguien que le haga eso. O usted solo. En su cuarto, le haga solo. Renuncia. Todo. O busca a alguien que le confiese el pecado. O sea, un hombre de Dios, no. Ok. Esto está por hoy, lo que es la pequeña conferencia. Vamos a comenzar ahora la parte de oración. Así que ahora viene lo bueno. Aunque todo es bueno. Donde está usted ahí, usted va a cerrar los ojos. Si está sentado, sentado, sentada es mucho mejor, por favor. Cerra los ojos. Voy a dar órdenes. Ya me han mandado mucho acá el listado de las personas que han... De que... Voy a orar generalmente, pero también oraciones que me han escrito acá, de que sufren. También voy a mencionar eso ahí. Así que, por favor. Ok. Bien. Ustedes se hicieron hacer los ojos, por favor. Vamos a ver. Yo te aviso cuando los ojos debes abrirlo. Recuerden, los demonios salen por eructos, a veces bostezas, manifestaciones, van a salir. Cerra los ojos, por favor. Señor, va a comenzar, Dios mío, y... Tu palabra ha sido dada y va a ser mandada ahora, Señor. Vamos a orar por mis hermanos. Para que tu nombre sea glorificado, Jesucristo. Jesucristo Santo de Dios. Tú eres el que acepta, Señor. Yo no soy un simple vaso útil en tu mano, Señor. Me cuero con tu sangre, Señor. Me pongo la armadura de Dios completamente, Señor. Y soy una vez tu más glorificado, Señor. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Les hablo a todos los demonios que están en esta persona que está ahí. O que estén en el cuarto o en el lugar donde están ellos. Les hablo en el nombre de Jesús. A todos ustedes. Y especialmente a los demonios de más alto rango. A los demonios orgilídeos que están ahí. Escuchen bien, demonios, en el nombre de Jesús lo que les voy a recordar. Digo recordar porque ustedes saben la verdad. Usted conoce la palabra de Dios. La conoce muy bien. Ustedes saben que el Señor es santo. El Todopoderoso es santo. Santo, santo, santo es el Señor. Señor. Cuando pecamos. Él se ofende. Porque Él es santo. Él no admite pecado. Él se ofende. y es cuando ustedes entraron o entran en esta persona ustedes van a ejecutar esa maldición no es que ustedes no quieren entrar, si quieren entrar pero no pueden a menos que el pecado se haya hecho entonces el problema es pecado de pronto las personas que están ahí demonios, escuchen bien, de pronto las personas que están ahí de hecho hay muchos demonios ahí que están ahí no porque pecado, otras personas pecaron sino los pecados de los padres de los antepasados de los abuelos y si hicieron ellos muchas cosas confundieron al señor son ustedes los llamados demonios familiares demonios por maldiciones generacionales es una de las puertas porque están ahí demonios porque ustedes lo saben muy bien incluso hay demonios ustedes que están por pactos estas personas fueron dedicadas a Satanás a ustedes los padres ellos hicieron pactos esa ignorancia les salvo a todos ustedes demonios en el nombre de Jesús escuchen bien lo que ustedes dicen por ignorancia se hicieron pactos y si sabemos porque ustedes saben que los pactos para cumplirlo los pactos son convenios que hay que cumplirlo algún pacto pues se cumple así que ustedes están ahí en estas personas por los pactos que alguien o ellos hicieron también sé que hay muchos demonios hay por burguerías hay mucha maldad hoy en día siempre lo ha habido pero hoy se ha puesto peor al asunto demonios y burguerías ustedes están ahí porque alguien nos envió ustedes fueron enviados ustedes fueron enviados ustedes están cumpliendo el trabajo que le mandaron a hacer la misión es una misión que le mandaron a ustedes ahí le están cumpliendo con enfermedades acabando de matrimonio todo 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 mareo a la gente todo ese es el trabajo de ustedes ese es el trabajo de ustedes ahora bien escuchen bien de muy no sé lo que les voy a decir lo que les voy a recargar ahora ustedes saben muy bien que esta persona que están viendo este video que están ahora en este y ahora mismo en ese cuarto están ahora mismo en el computador ellos son de Jesucristo ellos son de Jesucristo y eso es suficiente ustedes saben bien la obra que hizo Jesús en la cruz de Calvary una obra completa completa que esta persona que está viendo este video tienen que sufrir claro que tienen que sufrir claro pero para eso Jesús se puso en el lugar de ellos todo el peso el castigo que esta persona merecía que yo merecía que la humanidad merecía Jesús lo llevó todos los golpes que esta persona que esta persona merecía Jesús lo recibió todas las humillaciones que esta persona merecía Jesús la recibió todo el dolor que esta persona merecía Jesús lo sufrió con los golpes que le dieron esta persona ha sido abandonada rechazada Jesús también fue rechazado Jesús llevó todo Jesús se hizo esta persona me dicen ser tan arruina económica arruina de todas las clases económicas si claro pero Jesús se hizo el pobre para que esta persona y yo tuviéramos vida y abundancia seamos ricos como dice la palabra así que demonios el trabajo de ustedes en esta persona se acabó ustedes lo saben bien esta persona no merecen ser más atormentada por ustedes ustedes no deben estar más en estos reinos de la luz por lo tanto en el nombre de Jesús recorran todos sus demonios de ahí recorran todas las enfermedades de ahí y si se marchan de ahí para siempre en el nombre de Jesús y los envió inmediatamente para dentro del abismo en el nombre de Jesús fuera de ahí en el nombre de Jesús fuera fuera todos todos no se me queda ningún solo demonio no se me queda en el nombre de Jesús desocupelos a ellos y también los demonios que tienen los hijos hijas familiares todo ahí esos reinos son echados todo ahí en el nombre de Jesús desocupelos todo ahí no tiene ningún derecho a la calle no tienen permiso no tienen permiso ni una autoridad sobre estos hijos de Dios ya no tienen tienen que subir valor fuera de ahí en el nombre de Jesús fuera 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 en el nombre de Jesús fuera no se me queda ningún solo demonio en estos hijos de Dios estos hijos de Dios han sido redimidos por la sangre de Jesucristo Jesucristo sufrió su sangre la derramó su sangre la derramó porque tiene que haber hecho derramó su sangre Jesús para redimir uno de esos pecados estos pecados de Dios han sido quitados han sido perdonados las maldiciones también fueron quitadas todo porque Jesús se hizo maldición en la cruz del Calvario porque está escrito maldito ese que es colgado de un madero Jesús se hizo maldición para que las personas sean libres de esas maldiciones internacionales y maldiciones pecados cumplieron ellos así que todos ustedes recogen su cosa y se mantienen en el nombre de Jesús fuera de ahí fuera todos en el nombre de Jesús fuera todos de ahí incluyen demonios de pactos pactos demonios de pactos también con ustedes también con ustedes el pacto que tienen ustedes demonios ya quedan anulados ustedes lo saben bien ese pacto fue quitado el trabajo de sumisión se acabó porque Jesús hizo un pacto de sangre con su propio sangre y cuerpo por el pacto de sangre de Jesucristo ustedes lo saben bien es de bendición es eterno es poderoso anula anula todos los pactos anteriores presentes o futuros así que esos demonios de pactos satanistas de brujería esos pactos aunque han hecho ser pacto de sangre aunque sea un pacto lo que sea se acabaron demonios el trabajo ya se acabó su función se acabó en cada una de estas personas por lo tanto salen todos de ahí en el nombre de Jesús y los envió para dentro del abismo junto con todas sus enfermedades fuera de ahí en el nombre de Jesús fuera fuera en el nombre de Jesús fuera fuera de ahí los arranco de ahí en el nombre de Jesús los desarraigo en el nombre de Jesús los impulso de ahí para dentro del abismo con todo su reino en el nombre de Jesucristo fuera fuera de ahí totalmente fuera en el nombre de Jesús suelta en la cabeza esta persona en el nombre de Jesús suelta en la cabeza fuera miedo miedo contigo contigo miedo en el nombre de Jesús te vas de tus hijos de Dios miedo por ahí miedo miedo te vas al nervio te vas a atacar el corazón te vas a infarto todo tu reino te lo llevas de ahí en el nombre de Jesús te vas a vergüenza te vas a atacar te vas a atacar en el nombre de Jesús te vas a atacar todos tus demonios de hueso fuera de ahí en el nombre de Jesús sales de ahí para siempre estos hijos ya fueron perdonados ya ya fueron perdonados no se pueden caray no hay opción no hay opción sé que muchos demonios se quieren quedar escondidos ahí se quieren quedar escondidos ahí muchos años estos hijos de Dios pero demonios esto depende de ustedes si quieren o no quieren depende de lo que diga la palabra de Dios que ustedes lo saben muy bien estos confesaron sus pecados han sido perdonados han sido redimidos por la sangre de Jesús esto ustedes no pueden quedarse en estos hijos de Dios la palabra lo prohíbe y dice la palabra que en el nombre de Jesús los demonios son echados así que lo dice no lo digo yo lo dice la palabra de Dios así que en el nombre de Jesús fuera de ahí en el nombre de Jesús fuera fuera todos de ahí fuera fuera de ahí todos cansancio también te vas de tu hijo de Dios en el nombre de Jesús fuera cansancio fuera cansancio cansancio fuera pereza también te vas a pereza en el nombre de Jesús rechazo rechazo desamor también contigo en el nombre de Jesucristo de su valor de su valor estos hijos de Dios han sufrido mucho pero se acabó ya tiene que ir de ahí fuera desamor fuera rechazo en el nombre de Jesús fuera rechazo fuera 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 suelten la espalda de estos hijos de Dios en el nombre de Jesús suelten la espalda suelten la columna suelten la nuca suelten el cuello suelten las partes íntimas el glúteo la parte en todas en el nombre de Jesús suéltelo en el nombre de Jesús los arranco de ahí no sé que hay un solo demonio no tienen nada que hacer ustedes ahí estas personas son libres estas personas son libres ustedes no pueden quedarse en estos hijos de Dios tienen que irse de ahí en el nombre de Jesús suéltelo todas las brujerías démonos brujerías brujerías también saben ustedes ahí en el nombre de Jesús cancelo todas las brujerías todas las brujerías las cancelo todas todos los conjuros todos los rezos todas las espadas de maldición las cancelo en el nombre de Jesús todo cancelado mando la espada y destruo todos los muñecos fotos que hay en esta persona ha hecho fotos brujerías les saco todas las agujas en el nombre de Jesús Cristo todas las agujas de la cabeza las saco del corazón de la espalda de las manos de los oídos de las piernas todas las agujas las saco ahí en el nombre de Jesús toda la brujería con comidas bebidas la cancelo con el nombre puesto de ahí un nombre completo lo canceló en el nombre de Jesús canceló brujerías se acabó brujerías se acabó fuera ahí fuera estas personas son libres libres en el nombre de Jesús libre sale diabetes sale colesterol sale mareo quistes tristeza vergüenza fuera ahí desocupenlo fuera ahí diabetes totalmente va de ahí en el nombre de Jesús diabetes desocupenlos todos van de ahí no se que ni uno solo hay no se que puede ni uno solo de mi nombre de Jesús Hijo de Dios también sale ruina económica sale escasez sale todos salen en el nombre de Jesús en tu nombre Jesús salen todos estos hijos de Dios en tu nombre de Jesús en tu nombre de Jesús desato tu palabra mi Dios y en tu nombre de Dios Santo Israel mando tu espada Dios mío y corto todas ataduras que estos hijos tengan en el nombre de Jesús desuelto las manos alguna espada corto la cuerda que le colocaron a esta persona en las manos en los brazos en las piernas en su cuerpo para que esta persona no avanzaban todo en el nombre de Jesús la hago pedazo todas todas hago pedazo de su cabeza su cuerpo todas en el nombre de Jesús limpio todo en ese cuerpo de infuces en el nombre de Jesús todas 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 pero Santo de Dios tiene a tu sido de Dios ahora Señor en el nombre de Jesús son libres son libres son libres son libres son libres 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 en el nombre de Jesús son libres libres los ojos tan libres gracias a Jesucristo en el Rey ahora Espíritu Santo de Dios te pido que llenas esta persona la llene Señor llena la Señor con tu presencia de Cristo Santo de Dios llena la con tu fuego un tuboso Señor declara otra persona declara otra persona libre para tu orla y gloria a Jesús libre Señor y sigo usando este medio este Youtube este video que queda grabado Señor para que más gente sea liberada Señor en el nombre de Jesús gracias Rey amén gloria a Dios hermano gloria a Dios preguntas son las 9 en punto vamos a unas 5 minutos de preguntas testimonios sé que muchos fueron liberados sino todos para la huella de Jesucristo este video que ha grabado con el respeto siente más ayuda más profundidad me avisan aquí te va a servirle recuerden consiga los libros mi página interna están los libros vamos a ver cómo hacemos para que tengan todos los libros no sé voy a ver que tengan todos ustedes los libros necesitamos que los que te practiquen liberación hagan esto que ustedes han aprendido muchas cosas sé que la vida de ustedes han cambiado van a seguir cambiando van a usar Dios va a usar también ustedes están a ser libres y Dios va a usar a ustedes para que ustedes también hagan también liberación alguna pregunta hermano ya terminamos gloria a Dios por esto hermano gloria al Señor gracias a Jesús gracias rey gracias Jesucristo mi rey bendito alabado es tu Jesucristo mi rey amén amén amén